Aquí estamos, como todos los días, con una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Gracias por estar con nosotros y estamos en este momento dando inicio a nuestra programación en vivo y en directo a través de www.ovmradio.com. Contentos y agradecidos con Dios que nos regala un día más de vida, la oportunidad de estar aquí tú y yo conectaditos, de poder pasar por lo menos esta hora juntos, orar, tener, por supuesto, muchas cosas que compartir y estamos por eso muy, muy alegres. Estamos en este momento, bueno, yo estoy tratando de hacerlo en este momento y es pasar nuestra transmisión en vivo y en directo de OVM Radio, que transmite a través de su página en Facebook Live, pasar nuestra transmisión a nuestras páginas personales y ustedes también pueden hacerlo. Si me colaboran con eso, vamos a pasarlo rápidamente y entonces vamos a poder transmitir al tiempo en diferentes páginas y eso es lo que queremos hacer. Y yo lo estoy aquí tratando de hacer mientras lo saludo y espero me tengan unos segunditos de paciencia. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar y de eso se trata de poder tener esta bendición de transmitir en vivo y en directo y ya lo estoy logrando. Se está publicando en este momento en Claudia Pinzón Page, página abierta, página oficial, pero ustedes saben que con todo respeto nosotros transmitimos primero a través de OVM Radio y desde aquí salimos para el resto de las plataformas. Estamos en www.ovmradio.com, estamos también en nuestro podcast en vivo, en el canal de YouTube de OVM Radio TV en vivo y en Facebook Live en vivo. Así que cualquier cosa que pase en vivo queda por acá registrado en todos estos lugares que les acabo de mencionar, pero bueno, gracias a Dios que está con nosotros. Abracitos para varias personas. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero agradecer a todas las personas que ayer amablemente me acompañaron en Historias de Impacto, los que pudieron conectarse en vivo y en directo, muchísimas gracias. Tuvimos un gran invitado, un hombre de Dios, una persona muy apacible, muy tranquila, que nos compartió la experiencia de él y de su esposa, de lo que vivieron cuando tuvieron COVID allí en Madrid, donde viven. Él es un hombre de medios de comunicación, de radio, de televisión en España y nos compartió su experiencia y también nos dio una voz de esperanza. Nos dejó saber cómo él lidió con la enfermedad cuando estuvo hospitalizado. Gracias a Dios, él no tuvo necesidad de llegar a la etapa cuatro, que es conectarse a un ventilador, pero tuvo las otras etapas por las que muchos comparten en el testimonio. Y es esa preocupación de si van a morir, momentos de soledad en el hospital, momentos confrontativos, momentos de revaluar la vida espiritualmente hablando y hasta el punto de llegar a pensar, bueno, si estos son mis últimos días, aquí estoy, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y él nos compartió con mucha dulzura lo que a él le sirvió en el tiempo que estuvo en el hospital, como leer los salmos, como escuchar música cristiana. Y yo creo que no estuvo de más todos esos consejos que él dio en la parte espiritual. También hizo un llamado a la iglesia para que nosotros nos levantemos y nos despertemos y empecemos a trabajar en qué vamos a hacer, no solamente ahora en medio de la pandemia, sino qué vamos a hacer cuando la pandemia pase. Porque es mucha la gente que ha desertado en las iglesias, muchos jóvenes que nunca más con la pandemia volvieron a pisar un templo, no volvieron a congregarse. Obviamente sabemos que hay restricciones, pero hay algunos que han aprovechado la situación para de una vez desprenderse de el regresar de pronto a una iglesia o tener una vida activa en las cosas de Dios. Y obviamente la pandemia, el estudiar desde casa, ha enfriado el corazón de muchas personas. Por otro lado, ha calentado el corazón de las personas la pandemia, porque sabemos y hemos escuchado testimonios de que mucha gente con el afán y la necesidad de no morir, del temor, del miedo, pues se han acordado de Dios y lo han buscado. Eso nos compartí ayer nuestro invitado, el pastor José Pablo, desde Madrid, España, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros cuando era prácticamente la medianoche allí en España. Gracias a los que se quedaron conectados, que estaban en otros países, como nuestra querida Digna, desde la isla de Creta, con siete horas de diferencia. Ella se quedó también trasnochadita, pero se quedó viendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Si te lo perdiste, no te preocupes. Puedes ir aquí a la página de OVM cuando terminemos. Lo puedes encontrar grabado. Yo también lo tengo en nuestro grupo de Claude Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad. Así que lo puedes ver. Dura solamente media hora. Vale la pena que escuches la palabra que Dios compartió a través de nuestro invitado ayer en España. Y el próximo miércoles no se lo pueden perder porque de España saltamos para Colombia, para Bogotá, Colombia, ya que mi invitado en Historias de Impacto será el periodista Javier Gaitán, un colega que también tuvo esa experiencia terrible del COVID-19 y nos estará contando cómo le fue, cómo lo manejó, cómo se siente ahora y qué consejos tiene para nosotros. Así que no se pierdan Historias de Impacto con Javier Gaitán, periodista, comunicador social de la Universidad Javeriana de Colombia, una de las mejores universidades en Latinoamérica. Con todo respeto, experiencia toda la que quieran en programas de televisión y será mi invitado el próximo miércoles a las 5 y 30 de la tarde, hora este, de los Estados Unidos en Historias de Impacto. Pero bueno, estamos en un día a la vez y vamos a hacer a lo que vinimos. Nos vamos, dicen por ahí. Así que bienvenido, si te estás conectado apenas, pues gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa cargadito de mucha información. Antes de seguir, les recuerdo que hoy es jueves, es 28 de enero para el año 2021. Si cumples años en un día como hoy, mis felicitaciones, que los cumplas feliz, que Dios te bendiga, que puedas disfrutar con cuidado tu cumpleaños. No te alborotes por el hecho de estar cumpliendo años. No se te olvide que estamos en pandemia. Por favor, sé prudente en la celebración de tu cumpleaños. Para Miami, nuestra hermosa Miami, donde tenemos la gran mayoría de nuestra audiencia, amanecieron con cielos nublados, pero no se preocupen que el día va a estar hermoso. A partir del mediodía, los cielos se despejan y habrá un sol delicioso, con temperaturas máximas de 75 grados y esta noche continúa fresco con 57. 10% de probabilidades de lluvia, pero digamos que a partir del mediodía, cielos despejados, buen sol para los que se quieran, como dicen por ahí, echar un chapuzón. Sea un chapuzón de piscina o un chapuzón de playa, porque muchos aprovechan para ir a la playa, estar al aire libre, o por favor, no tan pegados ni unidos que estamos en este tema todavía de la pandemia. Para nuestros oyentes desde Orlando, la ciudad de Miquimini, allí hará una temperatura agradable, subirá tan solo a 61, con 43, la mínima esta noche frío, cielos despejados, 10% de probabilidades de lluvia y sol van a tener el día de hoy. Para nosotros aquí en Little Rock ha hecho frío, la temperatura ha bajado bastante desde anoche y hoy tenemos un día nubladito, frío, pero más adelante también brillará el sol para nosotros con un 10% de probabilidades de lluvia. La máxima para nosotros 45, la mínima esta noche 27, que está siendo todavía frío, pero sabrosa. A mí me encanta. Yo mientras esté tapada no tengo problema. Si tengo que salir yo me enchufo mi gorrito, me coloco mi abrigo, no tengo problema. Amo el frío, amo el calor, así que no me disgusta nada lo que está pasando. Si cae nieve, bonito también, pero no, no ha caído más nieve por acá en Arkansas. Pero bueno, en otros lugares como California ha llovido muchísimo y han tenido algunas inundaciones. Y en otros sectores, 20 estados de los 50 de los Estados Unidos están pasados en este momento bajo una tormenta de nieve y también bastante lluvia. Y ha habido algunos incendios, ¿saben? Ha habido incendios, se han reportado también en el área de California. Y en Latinoamérica también ha habido incendios. En Chile y en Argentina y ha habido movimientos de tierra. ¿Saben? Ayer tembló como 4.5 en Colombia. También se registró la semana pasada en Argentina y en Chile. Lo que pasa es que no le hacen mucha huya en las noticias cuando no ha pasado nada. Solamente que la tierra se acomoda y se mueve. Porque obviamente cuando hay algo más difícil o ha pasado algunas cosas, pues entonces se reporta a través de las noticias. Eso es lo que está pasando por lo menos en estas ciudades, que son las ciudades principales. Con todo respeto, pudiéramos dar el clima de todos ustedes, ¿no? ¿Cómo está Londres y cómo está París y cómo está? Pero acá se nos diría la media hora que tenemos para hablar o el resto de la hora que tenemos para hablar. Así que ustedes se acomodan por allí. Vilmita, bienvenida. Estás ahora en Estados Unidos, dejaste tu bella Colombia. Me contaste fuera del aire que lloraste mucho en el avión. Te dio bien duro dejar a tu familia y me imagino que no es para menos esta situación que estamos viviendo. Como que le queda a uno la sensación de, bueno, qué bueno que pude visitar a mi familia. La pregunta, ¿no? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Y en eso yo pensaba en estos días. ¿Cuándo volveré a ver a mi hermano, por ejemplo, que está en Bogotá? ¿Cuándo lo podré volver a visitar, abrazar? ¿Cuándo podremos estar unidos como familia? Todavía falta un poquito. Hay que tener paciencia. Palabra que nos cuesta bastante poner en práctica. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 10 minutos. 7.10. Voy a leer rápidamente la palabra de hoy. El versículo de hoy está en Primera de Juan 4.12. Primera de Juan 4.12. Dice lo siguiente. Vamos a otra vez a leerlo para volver a poner en práctica lo que estamos escuchando. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se habrá perfeccionado en nosotros. Acá en este versículo específicamente, en esta porción de la palabra, Dios nos está invitando una vez más a amarnos unos a otros. No es casualidad que Dios traiga este mensaje. No lo busco yo por preferencia humana. El versículo que comparto en mis redes sociales sí lo busco. Sí me propongo a decir, dame Dios una palabra bonita y lo busco y lo subo a las redes. Pero esta palabra que comparto diariamente, tanto en el libro que estoy leyendo con ustedes para la reflexión, como el versículo del día, no viene de mi cabecita. Yo utilizo una agenda todos los años y esas agendas tienen sus versículos diarios. De ahí yo me estoy apoyando en la palabra. Así que Dios últimamente, en estos últimos días, nos ha venido recordando la importancia de amarnos unos a otros. Hablamos a veces de, ay sí, yo soy súper amoroso, yo soy súper bueno, yo soy súper espiritual. Claro, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero tienes problemas con la cantidad de personas que te rodean. Tienes problemas de pronto de relacionarte con otros. Hay personas que son bien difíciles para uno poderse acercar a ellas. Yo me imagino que ustedes como yo se han encontrado en el camino personas que son bien difíciles de manejar. Como que no te dejan entrar a su vida, no porque quieras saber de su vida, sino que hay personas que ponen barreras y no te permiten pasar ese límite. No puedes tener una relación con ellas, mientras otros somos de pronto un poco más abiertos, más amorosos. Nos gusta saludarnos y hablar un poquito. Hay gente que es súper cerrada y trancada por dentro. O sea, no hay chance de llegarle. Sin embargo, Dios nos recuerda hoy en su palabra que nos debemos amar unos a otros. ¿Por qué? Porque así Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si yo no tengo amor, dice la palabra, nada soy. O sea, ¿de qué me sirve decir que sí creo en Dios y que sí soy creyente si no tengo amor para darle a los demás? Y una vez más, Dios nos está recordando el amor a nuestro prójimo. Siete de la mañana, trece minutos, siete trece. Vamos a orar. Quiero decirles, darles una actualización, especialmente los que son seguidores de estas personas que voy a nombrar en sus estados de salud. Son personas muy conocidas en el ámbito cristiano. Para los que no lo conocen, dame solamente un minuto de actualización y ya vamos a seguir. Quiero mandar un saludo a Cristín de Clario. Se recupera satisfactoriamente de su cirugía. Salió bien. Ella publicó una foto donde se ve su manito haciendo así con su bandita que le ponen acá en el hospital a uno. Y todo fue bien, gracias a Dios. René González se recupera satisfactoriamente. Héctor Temé se recupera satisfactoriamente. René tuvo una caída. Héctor tuvo piedras en la vesícula. Ismael Miranda tuvo que ser operado de emergencia del cerebro. Se recupera. Este cantante de salsa puertorriqueño está en recuperación en este momento. Jaime Murrell, continuamos orando por su salud. Me preguntaron si tiene COVID, si es que está enfermo de COVID. Yo por lo menos de la noche a esta madrugada no sé si ha habido algún cambio, pero que yo sepa no. Si alguien tiene información me la puede agregar. Y uno de los cantantes que yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a la emisora cristiana a trabajar, estamos hablando hace cuánto ya, uy Dios mío, ya perdí la cuenta, como 24 años. Imagínense que había un cantante americano que me fascinaba y él cantaba en español. Y yo me acuerdo que yo le decía a David, mi compañero de fórmula, oye, me encanta él. No solamente físicamente, sino que, no sé, es un, como dicen en inglés, es un showman, ¿no? Es una persona que es cristiano, pero tiene una manera increíble de presentar la música. Me refiero al cantante Carmen, quien en este momento está muy delicado de salud y en su cuenta de Twitter ha pedido específicamente orar por la salud de Carmen. Él estuvo, tuvo que ser operado de emergencia hace unos pocos días y se le ha complicado un poco la situación. Así que estamos orando también por él. Si ustedes tienen alguien más que conozcan en el ámbito de música, de arte, de personas que sepan que están pasando alguna situación, pásenme la voz y los agregamos acá a nuestra lista de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad hermosa que nos brindas de estar a través de OVM Radio, Señor, de nuestra página. Gracias por toda la plataforma de OVM en la cual podemos transmitir en este momento, Señor, para diferentes lugares en el mundo, Señor. Qué bien que cada día se puedan sumar más personas, que puedan encontrar una compañía, un refugio, un punto de encuentro, de información, Señor, a través de nuestra emisora. Ayúdanos a todos los que hacemos parte de OVM Radio a trabajar primero para ti, Señor, porque realmente este trabajo es primero para ti. De ahí viene todo este servicio a las demás personas, pero nos sentimos honrados todos los que hacemos parte de OVM Radio. Bendecimos a nuestros queridos familia Enríquez, propietarios de OVM Radio, los pastores Enríquez, les mandamos un abrazo. Los bendecimos, bendecimos todos los planes que tienen de radio, televisión y todas estas plataformas con las cuales trabajan ellos muy profesionalmente. Señor, bendícelos en este nuevo año con todos los proyectos y planes que tienen. También estamos orando, Padre, por cada uno de nuestros oyentes, los que están conectados en la página en Internet, los que están a través de nuestro Facebook, los que llegan a través del canal de YouTube, los que están buscando el podcast y luego lo van a escuchar. Bendice a cada persona que llega a encontrarse con nosotros a cualquier hora del día. Gracias, Dios mío, por el privilegio de poder ser parte de esta familia de OVM, de poder tener nuestros programas aquí y poder, Señor, hacer lo mejor de nuestra parte, que es servir a nuestra comunidad. Y en este momento yo quiero, Señor, orar por todos los enfermos. Quiero presentarte en este momento a todas las personas que se sienten mal de salud, que están en tratamientos médicos, sea quimioterapia, radiaciones, diálisis, terapia física, terapia de habla, terapia ocupacional. Señor, hay personas que se recuperan de accidentes, de cirugías, del COVID. Señor, de enfermedades, te pedimos que tu mano esté con ellos, que los ayudes, que queden totalmente sanitos después de pasar por el quirófano o lo que hayan tenido que vivir. Dios mío, ayúdalos. Oramos por todos los pacientes de coronavirus, grandes, medianos y chiquitos, porque esto le da a cualquier persona de cualquier clase social, no importa la edad que tengan, Señor. Oramos por todos los niños que tienen COVID en este momento. Oramos por sus padres que deben estar muy angustiados. Oramos por todos los adultos que tienen COVID en este momento, por todos los ancianos que tienen COVID. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a recobrar su salud. Oramos por los que están en casa con síntomas de COVID o se sienten bien enfermitos, pero están en casa. Oramos por los que están en el hospital asistidos con oxígeno, Señor. Señor, ayúdalos a que esos pulmones se recuperen pronto y salgan adelante de cualquier neumonía, de cualquier pulmonía, cualquier cosa desarrollada por el COVID-19. También estamos orando por los que están en la UCI, por los que están, Señor, en cuidados intensivos, los que están conectados a un ventilador en estado de coma. Señor, oramos por ellos. Oramos para que esas máquinas hagan lo que tengan que hacer por un tiempo corto, ojalá, para que estas personas puedan recobrar su conocimiento y puedan defenderse solitos. Sabemos que estar dependiendo de una máquina no es bueno. Puede afectar otros órganos. Puede haber otros daños graves si una persona está mucho tiempo en coma o conectada a un ventilador. Así que oramos para que todas las personas que yo voy a mencionar que están en este momento entubados o los que aún no mencionamos, Señor, puedan salir pronto de esa estación, de ese punto en que se encuentran. Y no sea tan traumática la despertada, Señor, que no sea tan terrible el desconectarse del ventilador y que sus cuerpos resistan, que mentalmente ellos puedan entender que están en un hospital, que los están ayudando y que no sea tan traumático como hemos escuchado tantos testimonios de personas que han tenido que pasar hasta dos veces intubados en el hospital. Oramos por ellos. Oramos por todos los doctores, enfermeras, por todo el equipo médico en consultorios, clínicas privadas, hospitales, ambulancias, gente que está en contacto permanente con los pacientes de coronavirus. Señor, ayúdalos, ayuda a sus familias. Señor, guárdalos de contagio y ayúdanos con esta vacuna. Sabemos que hay mucha polémica con las vacunas, que no hay tantas, que no alcanzan, que se demoran mucho para colocarlas, que no han llegado a nuestros países. Pero Dios mío, ahí vamos y vamos por buen camino. Yo tengo fe que estas vacunas van a ayudar, que mucha gente va a poder ser vacunada y se va a poder frenar un poco la pandemia. Señor, oramos por esas vacunas. Oramos para que las personas que están organizando colocar estas vacunas a la población lo hagan ordenadamente, que no tengan restricción por edades o por clases sociales o porque somos hispanos. No, Dios mío, que esto sea algo justo. En este momento estarán colocando a las personas esenciales que necesitan las vacunas, pero cuando se abra el público en general, señor, ayúdanos para que la población pueda recibir las vacunas como se necesitan para poder frenar de aquí al otoño esta pandemia, señor, que se ha llevado a tantas personas. Seguimos confiando y orando en que tú estás en control de todas estas situaciones. Y abrimos nuestra cadena de oración. Quiero presentar en este momento la vida de una colega de los medios, Glorita Garcés, quien perdió a su mami en días pasados a causa del COVID-19. Una mujer muy especial en la música cristiana compuso más de 300 canciones exitosas de nuestros cantantes. Y ya hoy descansa en tus brazos. Dios mío, oramos por Pepe, su esposo, por todas sus hijas y por toda su familia y por todo el mundo de la música que extraña la vida de Mayda, quien fue una mujer íntegra y entregada al servicio tuyo, señor, que descansa en paz. Seguimos orando por la señora Laura, que está muy grave. Oramos por Digna, Andrea y Elenita, para que se recuperen de sus procesos médicos. Al igual que oramos por el esposo de Mabel, que se recupere de la cirugía. Oramos por sus usías y sus riñones. Oramos por Cindy, que tiene vómitos crónicos. Oramos por Mary, Eduardo, Pastor Bruno, que están conectados a un ventilador. También estoy orando por Andrea en este momento, señor, que necesita recuperarse también de su cirugía. Por el pastor Feliciano, sanidad total. Y oramos por Rosa Nidia, quien fue diagnosticada ayer con un cáncer en una etapa bastante avanzada. No hubo buenos pronósticos de vida para ella, pero señor, la vida de Rosita está en tus manos. Tú conoces su levantar, su acostar. Tú sabes lo que ella necesita y harás tu perfecta voluntad. También estamos orando por Sarita y Liliana en Argentina, que tuvieron contacto con una persona con COVID y están temerosas de ser contagiadas. Oramos por las vacunas, por el trabajo, por las finanzas. Oramos por todos los procesos migratorios, por todos nuestros países y por todos nuestros líderes, para que sigan haciendo una labor buena, señor. Oramos por México, que está pasando en este momento, no solamente su presidente con COVID, sino también toda esta situación de estos migrantes que fueron calcinados, señor. Fueron quemados en un automóvil, perdieron la vida de una manera tan cruel. Hay tanta violencia, señor, en el mundo. Oramos por todas estas situaciones que entristecen nuestro corazón y te pedimos que tengas, señor, de nosotros misericordia. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una tragedia la que sucedió con estos migrantes de Guatemala que fueron quemados. La verdad que nos da muchísima tristeza fue de Guatemala y México, porque la situación sucedió en los, o sea, donde se vio esta noticia fueron, se fueron, se vieron, perdón, vinculados los dos. Se habla de un grupo de narcotraficantes que hubieran podido haber hecho esta masacre, esta tragedia de estos migrantes de Guatemala que fueron calcinados. O sea, estamos hablando que prendieron fuego en el carro donde ellos estaban y es muy triste, de una manera demasiado cruel y aparentemente están involucrados grupos de narcotráfico en México. Así que seguimos orando por todas estas situaciones. El reloj ya marca las 7 de la mañana, 25 minutos. Buenos días, abracitos para todos. Al final haremos una ronda de saludos, así que déjame acá en el chat, por favor, saber desde dónde estás conectado, desde dónde nos escuchas, si es la primera vez que nos oyes. Nos interesa muchísimo saber dónde estás. Quiero enviar unos saludos rapiditos al doctor Nelson desde Pembroke Pines, allí en Florida. Él es psicólogo cristiano, excelente consejero familiar. Patricia Pérez desde Bogotá, Colombia. Y Juancho, su esposo. A Betty Valencia desde Francia, Merceditas Valdez desde Hialeah en Miami, muy cerca. María Pisuto desde Little Rock, Remy Hernández desde New Jersey. Y también un abrazo a Gabriel Aldava desde Oxapampa, Perú. Un abrazo para todos ellos y gracias por conectarse con nosotros. Estamos hablando desde ayer de un modelo mejor para un mundo mejor. Un modelo para un mundo mejor y qué podemos hacer para nosotros poder recuperar lo que estas situaciones nos han dejado en cuanto al mundo, a la familia, a las relaciones que tenemos unos con otros. Ayer con mi invitado en el programa de Historias de Impacto hablábamos que las relaciones y los contactos están rotos en muchas familias. Están pasando momentos de muchísima dificultad, no solamente por enfermedad, sino por todo lo que ha representado la pandemia. Falta de trabajo, mucho estrés, falta de dinero y tantas otras cosas que ha causado dolor en las familias. Pero hoy vamos a hablar de algo que yo sé que va a dar esperanza a más de uno, sobre todo los que son un poco cortitos de fe. Y estoy hablando de Dios que oye. Mucha gente puede pensar que cuando oran, Dios no los escucha. Y piensan esto porque Dios quizás no está respondiendo en el momento a esa petición que tú estás pidiendo. A veces queremos que obviamente Dios sane a esa persona que está enferma, que Dios quite la pandemia de un día para otro, que Dios nos devuelva un trabajo o que podamos hacer alguna cosa, algo que estamos esperando. Pero cuando no pasa en el tiempo que queremos, pues nos sentimos un poco frustrados y podemos llegar a creer que Dios no nos está escuchando. Pero nosotros debemos saber que Dios escucha y escucha muy bien todo lo que tú le pides y todo lo que tú le hablas. Entonces no eches en saco roto el seguir comunicándote con Dios porque no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios que Él te va a responder a esa petición que tú le estás presentando. Tampoco te canses de orar ni de pedir porque se trata precisamente de saber esperar en Dios. Ahí está Dios hablando a un pueblo que sufría en ese momento y que se veían de pronto afectados, acosados, por los capataces de esa época, por todas las cosas que los hacían pasar. Ustedes saben que en toda la época ha habido esclavitud, ha habido abuso en diferentes maneras. Entonces era en este tiempo que se está viendo que Dios está contestando que sí ha escuchado y escuchó quejarse a este pueblo que estaba oprimido. 400 años es mucho tiempo de espera, especialmente cuando se espera en condiciones de esclavitud cada vez más penosas. Si nos remontamos a estas historias de la Biblia, imagínate tú esperar 400 años, ay por Dios, o esperar 40 años como le tocó al pueblo de Israel por desobedientes. Estuvieron 40 años dando vueltas ahí sin llegar a su lugar de destino solo porque fueron necios y desobedientes y desconfiados. Entonces imagínate tú tener que esperar en condiciones penosas, en condiciones de esclavitud. No es lo mismo una persona que está esclava y está siendo abusada esperar que alguien la libere a que tú y yo esperemos un milagro de salud, un milagro de trabajo, un milagro en nuestras relaciones, un milagro en nuestra economía. Dios había prometido que volvería a su pueblo y lo sacaría de Egipto, pero generación tras generación tuvieron que quedarse a amasar la riqueza y el prestigioso de sus opresores idólatras. Y todo el tiempo Dios pareció guardar silencio. Entonces Dios se manifestó de una manera única. Se le apareció en una zarza ardiente en el remoto desierto a un líder improbable, un príncipe fugitivo y un pastor humilde llamado Moisés. Al reacio Moisés le dio una obra que hacer. Se acuerdan que ayer hablábamos que Dios tiene momentos donde nos habla en primera persona, donde nos habla directamente a nosotros. Hay cosas que sabemos que tenemos que hacer como familia, como pueblo, como cristianos o como parte de una iglesia. Pero hay otras cosas que Dios delega personalmente. No depende de otra persona. Depende de mí que yo la desarrolle o no, porque Dios me lo ha dado a mí, me ha dado la orden a mí. Y si yo no la quiero hacer, no la quiero ejecutar, es porque yo no lo estoy entendiendo, no lo estoy escuchando. O estoy rebelde y simplemente digo, no, él no me está hablando a mí, esto no es para mí. Pero Dios y Jesús en su tiempo utilizaban maneras bien especiales para manifestarse. Imagínate tú estar en un desierto donde, ¿qué hay en un desierto? Sequedad, me imagino, mucha arena, todos los cactus y todas estas cosas, todo reseco, mucha escasez de agua también. Y de repente Dios se manifestó en ese remoto desierto a través de una zarza ardiente, de una matica que se prende y empieza a echar fuego. Dios hablaba a través del movimiento de las nubes, por ejemplo, hacía caer maná del cielo y hacía que hasta un burro hablara. O sea, cosas que uno dice, ay Dios mío. Y dice también su palabra que hasta en los últimos tiempos las piedras hablarán. O sea, si tú y yo no hablamos, hasta las piedras empezarán a hablar. Y eso es la arqueología. Hoy día la arqueología y todas esas piezas que consiguen, que se encontraron partes del arca de Noé, que se encontraron partes de lo que fue no sé qué, la casa de Pablo. Bueno, todo eso son las cosas que se están hablando hoy día y seguirán hablando. Entonces, esta situación que había pasado fue el reazo a Moisés al que le dio una obra que hacer. Y la primera parte de esa obra era volver al pueblo israelita de Egipto con el mensaje que Dios le había escuchado y visto su opresión y que se preocupaba por ello. De hecho, estaba a punto de hacer algo para cambiar dramáticamente esa situación. Pero Dios no se detiene allí. Tiene un plan para un país mejor, pero además no tiene intenciones de que el pueblo huya de Egipto en la miseria. Durante cientos de años habían contribuido a la riqueza del imperio egipcio. Dios previó la resistencia inicial del faraón, pero le aseguró a Moisés que los israelitas serían compensados por sus años de trabajos esforzados. Y se los dio en Éxodo 3.21. Yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Después de sus años de opresión, Dios aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo tipo de sociedad con estos ex esclavos. Quería que vivieran de una manera diferente y que establecieran una sociedad que siguiera siendo sustentable y viable. El plan que él tenía era un nuevo tipo de sociedad, que fuese un modelo para las naciones circundantes y al igual que Abraham, que las bendiciones recibieran de Dios también fueran bendiciones al mundo entero. Creo que más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Más clara que el agua es la palabra de Dios. Dios está hablando acá específicamente en esta historia de la opresión que tuvo el pueblo, pero también de la promesa y de la manera que los sacó de esa esclavitud y de esa manera tan triste que vivían. Y si lo traemos a tiempo actual, Dios no quiere vernos a nosotros esclavos de nada. Nosotros no podemos ser esclavos de nada, ni de nadie. Dios ha dado a nosotros una libertad. Dios pagó un precio muy alto, muy alto, amigos. En la muerte, en la cruz, él pagó un precio muy alto para darnos a nosotros sanidad, libertad, para darnos una vida nueva, una nueva sociedad. Dios no quiere que tú vivas cautivo, que tú vivas oprimido, que tú vivas siendo esclavo de un esposo que te maltrata, de un jefe que te abusa. Dios no quiere eso. Dios no se alegra de eso. Si Dios ha pagado un precio para darnos libertad, ¿por qué a nosotros nos gusta vivir a veces como esclavos? ¿Por qué será que nosotros como humanos tenemos una tendencia a vivir en esa opresión? Nos acostumbramos a vivir bajo el mando de alguien, el maltrato de alguien, el abuso de alguien. Y esas mujeres que viven bajo esa opresión de sus esposos, que las insultan, que las estrujan, que las ofenden, ¿por qué no se pueden liberar de ellos? Porque están amenazadas, porque están traumatizadas, porque no tienen una salida. Pero ojo, ojo, porque si tú depositas tu confianza en Dios, porque si tú buscas ayuda, porque si tú buscas de Dios, esa opresión, así como pasó con el pueblo israelita, les va a dar la libertad y les va a llevar a un lugar seguro. Dios no quiere que ni tú ni yo vivamos esclavos de nadie. Dios, punto número uno para cerrar, oye nuestro clamor. Punto número dos, Dios sufre con nuestro dolor. No crean que Dios está allá arriba en el cielo, hua, 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 riéndose de todos los muertos y de todo el desastre que hay aquí en la tierra con la pandemia. Dios es fiel y dice su palabra que será fiel hasta la muerte y que nunca además nos abandonará. Así que yo espero que esta palabra sea una palabra pues que nos llegue a tiempo, ¿verdad? Que llegue a tiempo y que sea de bendición para nuestra vida. Y hay que aplicarla de acuerdo a lo que estamos viviendo y a los tiempos que estamos viviendo. Quizás no se nos va a aparecer en nuestro patio una zarza ardiendo, no nos va a hablar un burro, no se nos va a caer maná de las nubes, pero tenemos que entender que Dios manda bendición desde el cielo, que no hay necesidad de clamar por comida porque Dios nos manda nuestro alimento diario. No crean que a pesar de la pandemia tanta gente que está sufriendo sin trabajo se han quedado sin comer. Hay mucha gente que está comiendo gracias a la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Cerramos nuestro tema de hoy. Totalmente cambiamos por completo la información. Vamos a dar un vistazo a lo que está pasando en el mundo mientras tú y yo dormíamos. ¿Por qué los latinos tienen menos acceso a las vacunas contra el COVID? Bueno, hay algunas situaciones que están mencionando de discriminación. Si a ti te ha pasado, tú puedes denunciarlo, ¿sabes? Puedes saber que tú estás siendo discriminado si a ti ya te toca vacunarte y no te han dado autorización. Ayer estaba viendo un rato las noticias desde Miami y veía cómo personas han tenido que incluso esperar hasta un mes en lista para poderse vacunar. Entonces, si ustedes conocen, ustedes que están allá en Miami, conocen de algún lugar donde estén vacunando, donde estén dando las citas rápidos, por favor, compártanla conmigo, que no vivo en Miami, para nosotros poder pasar la voz a tantas personas que ya deberían estar siendo vacunadas, personas mayores de 65 años. Así que estamos súper pendientes con el tema y mirando a ver qué es lo que va a pasar. Ahora, otra noticia que tiene que ver con el COVID y con todos estos productos que han salido para desinfectarnos las manos. Se está levantando una alerta sobre desinfectantes para manos hecho en México y distribuidos acá en los Estados Unidos. Según dicen los estudios y también a través de la FDA y de la SDC, acá en los Estados Unidos, estos desinfectantes de manos que son hechos en México tienen unos componentes que son tóxicos y son prohibidos acá en los Estados Unidos. Esto ha marcado una alerta muy grande, especialmente para personas que están en este momento consiguiendo todo tipo de desinfectantes para sus manos por todo lo que está obviamente pasando con el COVID-19. Yo voy a poner cuál es ese producto que se está denunciando para que si ustedes lo compraron por casualidad, alguien se los trajo de México, lo consiguieron ahí en frontera o simplemente les llegó a sus manos por Internet, ustedes puedan votarlo. Ese producto específico que viene hecho en México y que se está distribuyendo ya en Estados Unidos tiene un componente que es nocivo, que es tóxico y pudiera hacer muchísimo daño a la salud de las personas. Así que mucho ojo, cuando se termine el programa lo van a poder encontrar toda la información en nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad en Facebook. Si no te has unido a nuestro grupo, te invito a que llegues allí para que te enteres de todas estas noticias. Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad en Facebook, es un grupo. Tienes que pedir que abra la puerta yo y yo te abro y te recibo, porque no puedes entrar solo a ese grupo, tienes que ser recibido por la anfitrión, que en este caso soy yo. Así que te invito a que hagas parte, colocamos información muy interesante para que te unas a nuestro grupo. Otra noticia que está ocupando la primera plana es un incendio que hubo en Chicago. Lamentablemente en este incendio murieron cuatro niñas y una mujer de la misma familia de origen hispano. Es una tristeza ver la imagen de esa casa quemada, pero lo más trágico es que hayan perdido la vida cuatro niñas en ese lugar y una mujer. Y obviamente hay un luto enorme en esta familia. La compañía Goya ha sido noticia en estos últimos días. Un eslogan que conocemos muchos los latinos. Si es Goya, tiene que ser bueno. Pero en este momento tienen callado la boca del CEO de Goya. ¿Por qué? Porque se ha puesto en el lado de la política y ha utilizado la compañía de productos alimenticios, de comida, tan conocido en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y se ha puesto a hablar de política. Se le alborotó la política que lleva adentro y el CEO ha tenido que prohibírsele que hable. A ver, ayer hablábamos que es injusto porque Dios nos ha dado libertad de expresión y a veces nos tienen que callar porque no es que no toda la libertad. A ver, la libertad no significa, porque yo creo que es importante que definamos esta libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales. El hecho de que yo tenga libertad de expresarme no quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera y decir lo que yo quiera a través de las redes sociales. Ayer yo tuve que confrontar en amor a una gran oyente, un oyente de muchísimos años, que escribió algo inapropiado en una de las notas que yo subí. Yo no publico notas completas casi nunca. Coloco titulares, notas como para que la gente se entere de cosas, pero no entró profundo en la noticia. Pienso que para eso ustedes ven televisión, noticieros, etcétera. Y coloqué un mensaje allí donde estábamos hablando de la situación migrante, de los inmigrantes. Y esta persona entró ahí y dijo eso es culpa y estaba culpando a Biden. Eso es culpa de Biden que prometió algo y no lo ha cumplido. Y a mí me dolió, me dolió el comentario. Les voy a decir por qué. Y entré con respeto en privado y le escribí y le dije, sabes qué muñequita, como hablo yo, tuve que remover tu comentario porque lo que tú colocaste no es sano, no es saludable. Tú no puedes esperar que un presidente, sea Biden, sea Trump, sea el presidente de Colombia o el de tu país, cambie un país en una semana. O sea, eso lo hace Dios, que es Dios. De ahí para abajo, nadie humanamente tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, si yo hago un comentario de esto, si ven, eso es culpa del presidente que prometió y que no ha hecho nada. A ver, y yo le dije a ella, tú podrías cambiar a Estados Unidos en una semana. O sea, porque si tú lo haces, wow, te tengo que entrevistar en el programa. Nadie lo puede hacer. Ni Biden, ni Trump, ni ningún presidente que suban acá, cristiano o no cristiano. Eso se trata de que nosotros tenemos que orar por los líderes. Y yo, con todo respeto, vuelvo y lo digo. La libertad de expresión no es decir lo que a mí se me da la gana, ni insultar a las personas, ni tomar las redes sociales para insultarte porque tú no crees en Trump y yo sí. Entonces, si yo voté por Biden, que no voté por él, pero un ejemplo, entonces tú me vas a dejar de hablar a mí porque yo voté por Biden. No, eso no se vale. Tú me respetas para que yo te respete. Eso es tan claro como eso. Entonces, retomo el comentario del director de Goya, de estos productos tan conocidos, que se ha puesto a hablar más de la cuenta. Y desde que pasó todo lo del expresidente de Estados Unidos, Trump, él empezó a utilizar las redes y su empresa que maneja de Goya para hablar de política. Mal hecho. No se pueden revolver las cosas. Tú no puedes revolver tu trabajo con la política. Tú no puedes revolver la familia con la política porque siempre va a haber rollos. Eso sí está más que escrito y conocido. Entonces, Goya tuvo que callarle la boca al director, hablar con medios tras falsedades sobre las elecciones que habían terminado, donde este señor se puso a hablar más de la cuenta. Entonces, hay momentos donde, qué pena, tienen que colocar límites. Y si las cuentas te las tienen que cancelar y Twitter tiene que cancelar y Instagram te tiene que cancelar porque tú estás siendo nocivo en los comentarios que colocan, yo estoy de acuerdo que te la cancelen. Si yo me pongo a hablar cosas, insulto y digo comentarios ofensivos y estoy agrediendo a las personas, pues que me cancelen mi cuenta también porque no se vale que entonces tenemos libertad de expresión para entonces ofender a quien yo quiera y maltratar a la sociedad de la manera que se está maltratando muy mal. Como digo yo, camita, palmaditas en la cola porque no es justo que seamos así. Vamos a cambiar a otra parte del tema que tiene que ver con las vacunas y todo lo que se está pasando con el coronavirus. Y es que esta gran empresa, porque es una empresa artística que se conoce como Broadway, que no han podido volver a trabajar. O sea, nosotros hablamos de que no hay trabajo aquí, no hay trabajo acá, pero cuando miramos en el arte es tristísimo lo que está pasando. Nosotros veíamos antes una actividad imparable en Broadway, allí en Nueva York, en la Gran Manzana, pero los artistas de Broadway están quebrados. O sea, si hablamos de cómo ha tenido que cambiar todo el coronavirus, la vida de todos nosotros, todos nos hemos visto afectados. Por eso yo siempre hago énfasis de que el COVID no te afectó solamente a ti, no te mires tú solamente como sufro yo, pobrecito yo, y mírenme a mí. No, miren el mundo, cómo está pasando. Entonces, Broadway es noticia porque ellos van a empezar a utilizar toda esa facilidad que tienen, toda esa experiencia que tienen en promover espectáculos, pero lo van a ofrecer ahora para ayudar al nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, para acelerar la inmunización contra el COVID-19 y lo van a hacer lo más pronto posible. Las empresas de Broadway que organizan conciertos, obras de teatro, han ofrecido su ayuda y van a poner de sus recursos de la industria de eventos en vivo a la disposición de ayudar. En otras palabras, lo que se invertía antes en obras, en estos musicales espectaculares en Broadway que no paraba, pues ahora que está cerrado, ahora que está pagado, ese dinero lo van a inyectar para poder colocar más vacunas, las inyecciones económicas ayudan a las inyecciones contra el COVID. Así que ellos dicen en un comunicado que comparten la visión de distribuir las vacunas rápidamente, equitativamente y generalizadamente, y el deber como empresas arraigadas en las comunidades de todo el país es hacer parte para poner a Estados Unidos en un camino positivo durante este tiempo de crisis. La pandemia nos ha hecho cerrar nuestras puertas en Broadway. Tenemos vastos recursos que si se utilizan plenamente, podrían proporcionar mecanismos invaluables en la distribución de vacunas en nuestro país. Esto lo aseguró en una carta firmada por una docena de empresas de organizaciones, entre ellas Life, National Entertainment, compañías como National Independent Venue Association, entre otros. Son grupos enormes que toda la vida han trabajado detrás de bambalinas. Son grupos que inyectan a los actores, a todos estos cantantes que son invitados a ser parte de las obras de teatro de Broadway. La buena noticia es que todos estos centros que antes se utilizaban para hacer grandes espectáculos se van a convertir en centros de vacunación. Entre ellos, por ejemplo, el Fórum del Condado de Los Ángeles, que es propiedad del expresidente de Microsoft, se va a poner en marcha. También el Staples Center de Los Ángeles, el King's Theater de Brooklyn, el Washington D.C., el Club de Washington D.C., son lugares que se podrían colocar en poco tiempo como lugares de distribución. Así como estamos viendo los estadios y otros lugares que tienen tanta amplitud en los parqueos, que son amplios, donde se hacían antes eventos deportivos, los están colocando a disposición de todas estas empresas que están colocando estas vacunas a nivel nacional. Me pareció una noticia muy importante y un aplauso para la gente de Broadway. De verdad que yo sí se los doy porque si hay plata y hay recursos, qué mejor que lo puedan invertir en algo que se necesita, como es ayudar a vacunar a la población. Y hablando de otros temas que tienen que ver también de una u otra manera con la pandemia, uno de los libros más vendidos desde que comenzó la pandemia hace un año no fueron los libros de Claudia Pinzón. Me encantaría dar esa noticia, pero no fueron mis libros, no fueron los libros de tu autor favorito. El libro más vendido, más reportado, más buscado en todos los idiomas en que ha sido traducido, se llama la Biblia, más conocido para mí como el manual de instrucciones. La organización Life Way Christian Resources ha hecho que este estudio, y han dicho que los proveedores de contenido de fe más grandes del mundo hicieron este estudio e informaron recientemente el crecimiento significativo de las ventas de la Biblia a partir de abril del año pasado. En ese momento fue, perdón, que llegó mi alergia a tiempo, ni un minuto más, ay perdón, ni un minuto más, ni un minuto menos. Mi segmento es patrocinado por Kleenex. Bueno, el punto es que a partir de abril del año pasado, la gente empezó desesperadamente a buscar la palabra de Dios. Fue un gran año, dicen el comunicado, para nuestro equipo de Biblias. Esto se informó a la cadena CBN News, cadena cristiana de noticias, donde el ejecutivo de la compañía, el señor Ben Mandrell, explicó que el mayor interés se debe a que la Biblia es donde la gente busca respuestas y guías durante los tiempos difíciles. No es de extrañar que cuando las personas están en problemas o se sienten con ansiedad o cuando se sienten inseguros acerca de su vida, busquen el manual de instrucciones como una herramienta, como una guía para seguir. Si ellos encuentran esperanza en la Biblia, pues la van a querer comprar y la van a querer, obviamente, tener como una herramienta para utilizar en su casita. Y en un momento, sobre todo, donde las iglesias locales están luchando para poderse reunir. Por ejemplo, conozco iglesias que comenzaron muy juiciosos en la pandemia, cerraron, luego abrieron prudentemente y ahora tuvieron que volver a cerrar porque hasta el pastor está contagiado. Entonces, ha habido una crisis también en cuanto a la iglesia se refiere. Y esto ha permitido que las personas busquen más, obviamente, este libro que se puede conocer como el libro más vendido en este momento, la Biblia. También dice en Luciana, uno de los entrevistados en esta nota, que la incertidumbre que rodea a la pandemia, pues ha llevado a las personas a leer con más frecuencia la Biblia. Así que estamos contentos por eso y esperamos que las sigan comprando, las sigan buscando, porque la verdad se necesita seguirse empapando de todo lo que tiene que ver con la palabra de nuestro amado Dios. Bueno, vamos llegando prácticamente ya al final de nuestro programa. Vamos avanzando a pasos gigantes, pero quiero cerrar nuestro programa hablándoles de nutrición y de salud. Trato de hacerlo todos los días. Trato de colocar en nuestro blog información por lo menos de un producto diario que sea bueno para consumir. He colocado la importancia de consumir más hojas verdes. Todo lo verde es saludable. Las espinacas, el brócoli, todo lo que se te ocurra verde es bueno para la salud. La gente se lo puede comer crudo, cocinado, en batidos. Lo importante es comerlo. Esto nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico. Ayer coloqué información acerca de la canela. Los beneficios de la canela son buenísimos, sobre todo para personas que sufren de diabetes. Es muy importante que puedan agregar a su dieta la canela. Voy a leer un poquito acerca de la canela y después voy a leer acerca del huevo, que es el tema que voy a traer en esta mañana. Dice lo siguiente, la canela es una especia deliciosa con una potente actividad antioxidante. Varios estudios controlados han demostrado que la canela tiene la capacidad de reducir los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la sensibilidad de la insulina. Además, ayuda a los niveles del colesterol y los triglicéridos en las personas con diabetes tipo 2. Así que mucha alerta y agregar obviamente la canela dentro de nuestra dieta. Muchas personas preguntaron aquí en esta nota y cómo la podemos tomar, cómo la podemos añadir a nuestra dieta. Bueno, la canela tú la puedes agregar en los batidos. Mucha gente toma los famosos smoothies o batidos hechos en licuadoras o en el famoso Nutribullet y al final, cuando ya tienen el vaso servido, le echan un poco de canela en polvo. Eso se vale. Cuando la persona se va a hacer de pronto un chocolate, como nosotros los colombianos, que nos encanta el chocolate batidito, se le colocan astillas de canela. Muy rico, le da un aroma y un sabor delicioso, aparte saludable. Le puedes hacer té, té con canela. Pones a hervir las estaquitas de canela, las venden en los supermercados, la venden en polvo, pero también venden los palitos. Esos palitos los pones a hervir un buen rato y cuando viste que han soltado suficiente, te tomas esa agüita de té que de canela, perdón, que es deliciosa. Bueno, hay muchas maneras en que se puede hacer. Me imagino que ustedes tienen varias recetas. Si te haces un postre, un arroz con leche, delicioso el arroz con leche, con canela, se le puede agregar a los postres, incluso a ciertas comidas se les puede agregar también la canela. Dice por acá nuestra querida cabullita que la canela con cúrcuma y pimienta es buenísima. Pero hoy voy a cerrar con dos cosas nuestro programa. Con un producto más que debemos agregar a nuestra dieta para ayudarnos y con el reto de hoy que viene por cortesía de cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Hoy hablaremos del huevo. Los huevos proporcionan sorprendentes beneficios para la salud. De hecho, son uno de los mejores alimentos para mantenernos llenos durante horas. Por eso comer huevito al desayuno te deja como bien trancado, un buen desayuno. El consumo regular de huevos también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca en varias maneras. Al consumir huevos, escuchen bien. La inflamación disminuye, la sensibilidad de la insulina mejora, los niveles de colesterol bueno aumentan, el tamaño y la forma de tu colesterol malo cambia. Todo lo contrario a lo que por años hemos escuchado. Que el huevo todos los días es malísimo, que no comas huevo todos los días que te da colesterol. Pues mira, ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora dicen que el huevo sí se puede consumir todos los días. Estamos leyéndolo y esto es sacado, no lo estoy leyendo de por ahí cualquier paginita, no. Esto viene directamente de una línea de salud para comida especial para diabéticos. Entonces estoy hablando de que estas personas, después de un estudio, personas con diabetes tipo 2 que consumieron dos huevos al día como parte de una dieta alta en proteínas, vieron mucha mejoría en los niveles de colesterol y en el azúcar en la sangre. Además, los huevos son una de las mejores fuentes de luteína, de ceaxantina, de antioxidantes que protegen los ojos contra enfermedades. Es solo asegúrate de comer huevos enteros. Los beneficios de los huevos se deben principalmente a los nutrientes que se encuentran en la yema y no en la clara, a comparación de otros estudios que dicen que uno no debe comerse la yema sino la clara. A mí me dejas el huevo completo, me haces el favor. Nada de comerse solo la clara, a mí me fascina la yema. Así que yo soy toda lo contrario a todo el mundo. Y miren que tengo muy buena salud en este momento. Mis estudios recientes, hasta el doctor ya muy me felicitó. Qué increíble como tenía todo nivelado, el azúcar, el colesterol, nada, no tengo nada. Y como huevito bastante seguido. Conclusión de los huevos. Los huevos mejoran los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas, promueven un buen control de azúcar en la sangre, atención, diabéticos tipo 2 y también protegen la salud de los ojitos y te hace sentir lleno. Unos huevos revueltos con cebolla y tomate, qué cosa más deliciosa. En Colombia le decimos huevos pericos, huevos revueltos, una delicia. O qué me dices un huevito frito con un par de tostadas y tú le mojas la yemita. O qué me dices un huevo duro, bien duro en una ensalada o simplemente huevo duro para comer. O qué me dices de un huevo tibio. El huevo tibio o melcochudo es el que tú cocinas y rompe la cascarita y le metes la cuchara y sale. Ay Dios mío, yo voy a comer huevo hoy. Téngalo por seguro que hoy me voy a comer un par de huevitos y me voy a acordar de ustedes. Así que hoy voy a colocar información sobre el huevo. Mañana estaré hablando sobre las semillas de chía. Las semillas de chía son claves también para nuestra salud. Y para terminar, quiero leer dos comentarios. Raulito e Ignacio desde Londres dice, una alegría oírte. Qué pesar que no pudimos ver el programa anoche, pero vemos el video en el enlace de la emisora. Chévere, gracias. Bueno, vamos a leer qué dice Doña Cabullita hoy con su reto de el día. Dice lo siguiente. Hoy el reto del amor es que en mi oración le pido al Señor creer que ese amor tan inmenso que tiene en su corazón es para mí. Descubrir lo valioso que soy para él y disfrutar del día con Cristo a mi lado. Luciré mi mejor sonrisa y haré un favor con gusto. Recuerdo que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Chole, tutui, tutui. Preciosa reflexión que la voy a volver a leer tan pronto despidamos el programa porque ya estamos llegando al final junto con OM Radio. Será hasta mañana, mis amados, a las siete de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Si les gustó el programa, dedito arriba, corazoncitos y a compartirlo. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, nos despedimos de OM Radio. Le doy gracias al Señor que pudimos estar conectados con ellos. Ahora vamos a cerrar nuestro video repitiendo con una lectura más pausada el reto del día. Y dice lo siguiente. Hoy el reto del amor es que en mi oración te pido o le pido al Señor creer que ese amor tan inmenso que tiene en su corazón es para mí. Descubrir lo valioso que soy para él y disfrutar del día con Cristo a mi lado. Me encantó lo que viene. Luciré mi mejor sonrisa. Eso me encantó. Y haré un favor con mucho gusto. Recuerdo las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. A veces somos muy bla, 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 bla. Las palabras se las lleva el aire, se las lleva el viento, pero los hechos, las acciones sí arrastran. Como dice Cabullita, el ejemplo sí arrastra a las personas. Preciosa tu reflexión. Les invito a que la copien y se la lleven a sus redes sociales y la compartan. Eso sí, por favor, démele crédito a Cabullita Giraldo, periodista y una mujer muy inspirada por Dios que nos escribe todos los días el reto del día que se convirtió, Cabullita, en parte de nuestro programa porque ya hace parte de un segmento de un día a la vez. No te puedes ir. No puedes renunciar aunque no te pague. No te puedes ir. Un abrazo a todos los argentinos, colombianos, peruanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, costarricenses, pura vida. Un abrazo para todos. Gracias a todos los que se conectaron desde Colombia, desde Francia, desde Inglaterra, aquí en Arkansas. Mi comadre, mi María Pisuto, mi consuegra. Un abrazo para ella. También para Reni Hernández desde New Jersey. Gadiel desde Oxapampa, Perú. También tenemos oyentes desde Perú. Bueno, en fin, un abrazo para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Que pasen un buen día. Los que no pudieron ver ayer Historia de Impacto, así como Nacho y Raúl, van a ver el video ahora cuando termine el programa. Solo dura media horita y seguro que va a ser de mucho interés para la comunidad. Vamos a ver quiénes están por acá. Voy a empezar hoy de abajo hacia arriba. A saludar a los últimos y los primeros van a esperar un poquito. Abrazos, cabullita. Dice Ignacio y Raúl desde Londres. También Fernando Ochoa y Eli Castillo se unen acá para el saludo. Germán de la Rosa desde Toronto, Canadá. Dice gracias, Claudia. Dios nos dé sabiduría. Amén. Que así sea. Mari Muñoz dice buenos días. Feliz jueves para todos. Bendiciones. Jenny Alba dice gracias por tanta información, mi querida Claudita. Bendiciones para todos. Buen día. Normita desde Córdoba, Argentina. Dice buenos días y bendecido día para todos ustedes. Cabullita dice los huevos omelette con queso. Uy, me mataste. Hace mucho tiempo no como uno omelette. Los omelettes son una delicia. Es más, vamos a conseguir una receta para hacer un buen omelette y la vamos a colocar en nuestro grupo para comer un buen omelette. La cosa buena de los omelettes es que tú le puedes agregar lo que tú quieras. La gente le agrega vegetales, la gente le agrega chorizo, la gente le agrega quesito. Es una delicia los omelettes. Yo no sé prepararlos, pero mi esposo sí. Leti Ortiz, un abrazo. ¿Quién más está por acá? Bueno, el reto de Cabullita que ya lo leímos. Digna desde la isla de Creta en Grecia dice no podemos criticar a nadie. Pues nadie es perfecto, solo Dios. Y menos a los presidentes, por favor. Díganme ustedes un presidente en una semana que va a poder hacer. Antes ha podido hacer algo porque con todo esto como está al revés. Bueno, Nilda Rivera dice, buenos días, Claudita. Dios te bendiga. Te pido oración por el padre de mis hijos que está combatiendo el COVID. Ay, ay, ay. En New Jersey. Claro que sí, vamos a colocarlo en cadena de oración al señor Efraín. Irene Vargas, un abrazo. También Elezer Gallardo dice saludos a la hermosa locutora de OM Radio. Saludos y respetos desde Sabaneta de Varinas, Venezuela, hermana. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. El Ezer siempre entra y me da una flor. Me echó un piropo, como decimos. Me da un bonito comentario. Gracias por lo de hermosa. Hermosa en Cristo, ¿verdad? Eso sí. Gracias por tu saludo. Un respeto también grande para ti. Cirlik, buenos días. Sandrita Susana me está mandando un hermoso día y un Disney abrazo. Los Disney abrazos de Susanita ya se hicieron famosos. También dice aquí Digna, yo me gozo todos los días con este programa y especialmente el programa Historia de Impacto. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que les está gustando el programa. Vamos a hacerlo un tiempo más. Es un programa de temporada. Después paramos y vamos a volver más adelante en el año con otras historias de impacto que no van a tener nada que ver con el COVID-19. En esta primera etapa le estamos dedicando el tema porque es un tema demasiado importante. Vamos a tener obviamente voces que nos van a ilustrar y que no solamente con los ejemplos, sino nos van a ayudar a entender un poco más el COVID porque lo necesitamos. Osquita dice Amén y Amén. Anita Mota dice Oramos por Anantía para que Dios le devuelva su salud. Anantía, Anayata. Ahora, bueno, ahorita lo voy a copiar. Mari Muñoz, un abrazo desde Barranquilla. También Saulo Gómez dice Dios le bendiga, le bendita a Claudita, mi hermana. Un abrazo, Saulito, Dios te guarde. También un abrazo para Aida Salazar que dice buenos días, Dios les bendiga. Os doy gracias a mi Señor por sus bondades. También está por acá Gloria Barón, conectadísima. Ninfa Pantoja que es nuestra voluntaria en el chat. Al igual que está Mabel Bermúdez, Santa Cristiana, conectada está Dominga Mercedes, Vilma Fernanda, que está recién desempacada de Colombia. También dice Dominga, buenos días, Claudita. Pido oración por mi amiga que está pasando una situación muy triste. Ella se llama Magali. Claro que sí, muñeca, la vamos a agregar a nuestra lista de oración. Brenda Landreau desde Miami dice que Dios te bendiga. Buenos días. Dice calor en Miami, sí, qué rico, calorcito. También dulce sensación, tortas nicas, está conectada con nosotros. Feliz día para, para quien, quien dice por acá. Feliz cumpleaños a todos los que nacieron un 28 de enero. Luz Carime, Oliveros, Mafa, Maldonado, Jackie Mercado, Mayra Maqueira, Dina Martínez desde España. Rosita Díaz, Pilar Espinosa, Yerinelda Esteves, también está Margarita, que ya la saludé. Margarita, la otra Margarita desde Coral Springs. Marta Centeno, también un abrazo muy grande para todos ustedes. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga. Que tengamos todos un resto de día feliz. Sigamos cuidándonos que la pandemia no ha terminado. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Hasta la mañana. Hasta la mañana. Hasta la mañana. Soné como italiana. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Chao. Bendiciones.